Manuel Bolívar, DNC Noticias, director, se encuentra de paso aquí en Bruselas. Vino invitado a participar en el foro Belga por Colombia, Juventud y Movimiento Social en Defensa del Acuerdo de Paz. Manuel es integrante de la FAREP, hoy, después del acuerdo Nuevo Partido Político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Bueno, buenas tardes Manuel, bienvenido a Bruselas y también a nuestra emisión. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Manuel, quisiera que comiences a hacer una presentación de NC Noticias, por ejemplo, cómo se formó y quién es la Integra. Bueno, NC Noticias es Nueva Colombia Noticias, es una apuesta periodística que se gesta en La Habana, en medio de los diálogos con el gobierno para dar concreción a los acuerdos de paz. La Comunicación Noticias está integrada por muchachos y muchachas que conformaron el antiguo ejército del pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y la idea que nosotros tenemos allí es generar un proceso de comunicación alternativa que tenga la posibilidad de plantear los problemas sociales que se viven en nuestro país y también en el mundo entero, desde una visión diferente, desde una visión más popular, con la posibilidad de que aquellas personas que no han tenido la posibilidad ni de informar, ni de informarse de la óptica de la lucha popular, lo hagan a partir de Nueva Colombia Noticias. Bueno, ¿qué otros objetivos busca esta agencia de noticias que ustedes han formado en Colombia? Nuestro lema es Informando para la Paz y eso resume nuestro objetivo general, digamoslo así, estratégico, nuestro objetivo superior. Y es el de que a partir de la comunicación que nosotros hacemos, de nuestro ejercicio periodístico y comunicativo, cerremos ese ciclo al que los medios de comunicación de las burguesías le apuestan, que es el de generar odio, el de generar situaciones que aumenten la violencia. Nosotros decimos, nuestro objetivo es informar para la construcción de la paz estable y duradera, lo cual no significa que desconozcamos que hayan procesos de violencia o que hayan procesos de ejercicios que generan dolor en el país, sino es la forma en que presentamos esos hechos, de una manera crítica y autocrítica, responsable en la constitución de un pensamiento y una opinión pública crítica, a partir de la posibilidad de que tengan suficientes elementos de una parte y del otro para poder sopesar y construir, a partir de la independencia de la persona como sujeto que recibe una información, una opinión propia. ¿Cuál es la aceptación que ha tenido en ese noticia en Colombia? No, es muy grande. Nosotros hemos tenido una aceptación supremamente satisfactoria y creciente cada día. Nuestro trabajo ha sido reconocido por las comunidades, ha sido reconocido por otros medios, en la medida en que nosotros estamos allí con la gente, estamos en sus protestas, estamos en sus manifestaciones, los acompañamos en sus actividades, la gente nos llama de colegios, de juntas, de acción comunal, nos llaman de grupos de trabajo, nos dicen que por favor los acompañemos, porque han visto en nosotros la posibilidad de un compañero que no va simplemente a ponerle una cámara y un micrófono ahí, sino a hacer posible que ese ejercicio comunicativo que se está generando sea un ejercicio comunicativo dialéctico, bilateral, y que cuando vamos allí nosotros también generamos espacios de capacitación. Es decir, nosotros no vamos con nuestros reporteros, con nuestras cámaras y con nuestros micrófonos, a preguntarles sobre las cosas, sino que nos asentamos también en los lugares de trabajo y de lucha política de los compañeros, haciendo talleres de comunicación, enseñándole a los compañeros a manejar una cámara, a manejar un micrófono, a escribir un guión, a manejar las redes sociales. Y eso pues llena de satisfacción a la gente y nos han agradecido mucho, mucho nuestro trabajo. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de formar e integrar a los exguerrilleros, de pasar de ser noticia a hacer noticia? Bueno, pues es un proceso que para nosotros ha sido muy particular y no solamente en este proceso de la comunicación y del periodismo, sino en todos los que hacemos. Nosotros tenemos el lema de que aprendemos a cien. Ahí, en el grupo de trabajo nuestro de NC Noticias, no hay ninguno que tenga formación periodística, formación comunicativa o incluso técnica, sino que a partir del ejercicio mismo de la comunicación hemos ido aprendiendo a hacer las cosas. Eso nos da también la posibilidad de tener un mayor conocimiento del concepto en general de la comunicación. Y realmente para los muchachos es muy importante porque adquieren desde la práctica ese conocimiento que les permite, a partir del periodismo de la comunicación, construir esa Colombia nueva. Bueno, ¿y cómo se encuentra la moral de los exguerrilleros en vista que el acuerdo ha sido atacado muy fuerte por la derecha, que están asesinando a sus compañeros, ya van más de 70 exguerrilleros asesinados y del incumplimiento por parte del gobierno? Bueno, pues algo que siempre ha caracterizado a los hombres y mujeres que integramos el nuevo partido, las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y antiguamente a las FARC-EP, es la moral en alto siempre. Nosotros podemos tener momentos difíciles, podemos tener momentos de dificultades, podemos tener momentos de tristezas, pero eso no implica que afecte nuestra moral de combate. Por eso mismo nosotros no hablamos de excombatientes, sino hablamos de combatientes, porque nosotros aún nos consideramos hombres y mujeres combatientes por la paz. Y ese sentimiento de combatividad, de positividad, frente a la lucha que estamos desarrollando, nos mantiene siempre la moral en alto. Somos críticos, somos autocríticos frente a la situación que se vive de implementación de los acuerdos, frente a la grave problemática de asesinato de los compañeros nuestros, que te preciso son 81 compañeros asesinados al día de hoy. Eso quiere decir que el proceso de implementación es duro, es dificultoso, que representa para nosotros peligros, y que precisamente nosotros hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, al gobierno colombiano, para que precise en la implementación de los acuerdos y especialmente en el ejercicio de la política sin la violencia. Pero no significa que nosotros por eso nos vamos a milanar o vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Ahí estamos con la moral muy en alto y construyendo el país con toda la fuerza que tenemos. O sea que no va a haber desbandada de los exguerrilleros por la razón del incumplimiento. Pues no es que vaya a haber desbandada por el proceso de incumplimiento. El proceso de incumplimiento es un proceso estructural, es un proceso que representa las dificultades mismas del país. Claro, hay personas de la guerrilla que han salido, que ahora integrantes de la fuerza alternativa han salido, se han ido por una u otra razón, porque el incumplimiento no ha hecho lo posible para el financiamiento y aprobación de los proyectos productivos, porque no se ha hecho lo posible en las garantías de seguridad para el ejercicio de la política. Pero no significa entonces que nosotros vayamos a salir en desbandada, como dices, corriendo porque no se ha cumplido algo que desde siempre nosotros hemos oído el carácter de incumplimiento y de tradición de las clases oligárquicas de Colombia para desarrollar un proceso de paz, como ha ocurrido en el país. Lo que nos acentúa es más esa verdad, saber que esa traición está ahí presente y que nosotros, en cambio de salir corriendo, pues lo que tenemos es aglutinar la mayor cantidad de movimiento social, progresista, político en nuestro país, que haga posible la implementación de los acuerdos. ¿Qué otros proyectos promovidos por los exguerrilleros se están desarrollando en ese momento? Bueno, hay una cantidad, hay una cantidad de proyectos productivos, el de nosotros que es el proyecto productivo en primera instancia urbano, porque hasta ahora no hay ninguno, solamente el de nosotros que es en la ciudad, tenemos además en el país alrededor de unos 17 proyectos oficialmente presentados ante el CNR, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, pero asimismo hay una cantidad de proyectos productivos en todo el país que no han sido presentados pero que están ahí. Podemos decir que en todas las zonas de espacios territoriales de capacitación y recuperación hay uno o dos proyectos y son 26 zonas, es decir que hay muchísimos. Dentro del perfil de proyectos productivos que se encuentran en esas zonas son proyectos agropecuarios, proyectos agrícolas, proyectos textiles, proyectos de ecoturismo que están formando, se están gestando y tienen la posibilidad ahora mismo de estar generando producción para los espacios territoriales. Bueno, por último, pues has participado en el Foro Belga por Colombia, Juventud y Movimiento Social por la Defensa de los Acuerdos de Paz. ¿Cómo te pareció y qué se puede hacer desde acá, desde Europa o desde el exterior? Bueno, pues el foro en el que hemos participado aquí de Juventud, Derechos Humanos y la Defensa de los Acuerdos de Paz en nuestro país ha sido satisfactorio para nosotros. Personalmente me voy contento y feliz de la acogida que han tenido los compañeros que viven acá, los compañeros belgas que han participado, así como personas extranjeras que me di cuenta que estaban en el evento, de otras nacionalidades de América Latina y nos vamos con un mensaje de apoyo, de solidaridad, de compañerismo, de apoyo irrestricto y de defensa de los acuerdos de paz que creo que precisamente para aquellos que estamos allá nos sube aún más la moral. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber concedido esta entrevista para Universal TV Digital. Te deseamos éxitos en todas tus labores. Bueno, muchas gracias a ustedes también y un saludo muy especial a la audiencia de este espacio comunicativo y que sigan así, acompañando los procesos de apoyo y de solidaridad con los acuerdos de paz y que estén presentes en todas las actividades.